Hola mis familias hermosas, buenas tardes, como están? bendiciones para todos miren vamos a hacer de comer y hoy voy a preparar unas chuletas, aquí las tenemos miren, bien fresquecitas y vamos a preparar una salsita de molcajete, aquí tenemos ya los chiles bien limpiecitos, miren, los vamos a ir poniendo a asar, los jitomates también ya listos, ahí ya se están asando, miren, vamos a hacer una salsa de molcajete aquí tenemos listos unos frijoles de la olla, miren, bien cociditos para acompañar nuestras chuletas, miren mis familias vamos a empezar a guisar las chuletas, aquí las tenemos, ya ya está el aceite caliente, los vamos a ir poniendo que se vayan cocinando vamos a hacer nuestra salsa de molcajete, miren aquí ya tenemos los chiles bien asaditos bien buenos, los vamos a moler para hacer nuestra rica y deliciosa salsita estamos moliendo, miren que delicia comer una salsita de molcajete, verdad? y luego con unos frijolitos de la olla esto va a quedar bien sabroso y vamos a poner los jitomates, aquí ya están listos también ahí lo estamos moliendo, miren miren le vamos a poner sal al gusto también a la salsa de molcajete ahí está listo, miren que delicia esto quedó riquísimo y pues vamos a hacer unas tortillas de mano para poder disfrutar esta deliciosa comida ahí quedó, cuantos de ustedes les gusta verdad la salsa morcajeteada es lo más rico que pueda ver aquí está, miren bien deliciosa miren vamos a voltear las chuletas ya se cocieron de un lado los volteamos para poderles poner la cebolita ahí está miren, es una delicia esto miren y aquí tenemos la cebollita en julialas para ponérsela a las chuletas le vamos a poner dos chiles jalapeños también miren familias, así están quedando las chuletas las hay que cocer muy bien les voy a poner la cebollita la cebolla y los chiles, miren porque vienen bien deliciosas para poder comer ahí vamos a dejar que se coza muy bien mientras estamos aquí cocinando comentenme, platiquenme quienes de ustedes ya han preparado de mis guisados como les han quedado tan ricos comenten, a ver, díganme cuantos de ustedes han preparado algo algún guisado de los que yo les he puesto en mis recetas, mis videos quedan bien sabrosos, si miren, el maíz quedó así la vamos a dejar que se acabe de cocer muy bien mientras vamos a hacer unas tortillas miren, le vamos a poner sal al gusto ahí está listo miren, vamos a empezar a hacer nuestras tortillas ya tenemos la masa aquí lista aquí también lista como ustedes saben, me encanta hacer tortillas pero así con la higuito con prensa no me gusta si algún día me ven con prensa va a ser porque la ocupe por cualquier cosa pero si no así mejor con el higuito es mejor bueno, así me enseñó mi mamá a hacerlo ok voy a quitar el troco porque no me sirve ahí está ahí está la tortilla ya tenemos el comar caliente vamos a ir moviendo las miren, ya se están dorando las chiletas las rebolitas ya se han quedado más cocidas y el chile va a quedar esto bien delicioso y con una tortilla calientita aquí estamos haciendo las tortillas miren seguimos que no cuesta nada hacer que no cuesta nada hacer cortitito ahí está lista miren ahí tenemos el comar caliente ya y así seguimos haciendo tortillas entonces ustedes hacen tortillas mucha gente hace tortillas ¿verdad? es lo más rico comete una tortilla calientita y seguimos miren aquí se están cociendo estas y las chuletas ya están casi cocidas ahorita vamos a disfrutar de este delicioso platillo y entonces sigo haciendo tortillas así están listas ahí quedaron listas las chuletas miren aquí seguimos miren que rico ser tortillas pues ya me voy a servir familia porque tengo que ir a trabajar todavía y estoy haciendo mi video pero voy a comer no me puedo ir sin comer al trabajo aquí estoy poniéndome una chuletita así está miren le vamos a poner frijolitos de la olla que tenemos aquí ya bien calientitos aquí está listo y le vamos a poner salsita de molcajete aquí tenemos la salsita miren esto es una delicia ahí está listo miren que rico vamos a comer y pues miren vamos a comer aquí está esto bien delicioso y vamos a comernos una tortillita de las que hice me encantan las tortillas de mano y me gusta hacerlas pero luego no tengo tiempo ahorita voy a comer porque me voy a trabajar de vuelta esto es una delicia comer salsita de molcajete verdad provechito a todos mmm está esto bien delicioso gracias